El tango es como si alguien te susurrara una historia al oído. ¡Se los tengo que robarte el puto dinero! Mira a través de esa ventana, yo lo hago todos los días. ¿Sabes cuánta gente ahí sola, ahí fuera? Gente de verdad, gente como tú y como yo. Gente que ha tenido que aprender a... hablar consigo misma para no morirse. Yo tuve que aprender a hablar conmigo misma el día que mi hijo se fue para siempre. No solo se quedan solas las personas, Toni. También las palabras.